Bueno, esta canción, hola, buenos días, esta canción que hace parte de mi álbum Alamar es una reivindicación del derecho que tenemos los que nacimos así, blanquitos, aguachentos, desabridos, a que nos guste el baile y el caribe y todas esas cosas para las que no nacimos dotados. Yo soy blanquito como cama de hospital, así de insipido llegué a este carnaval, enemistado con el sol, ni melanina ni sabor, casi un noruego deportado en el caribe. Y aún así, sin colorcito y sin ají, oigo tambores y me siento lucumí. Tenga el sonero caridad, con el blanquito que al final, no tiene raza, ni color el carnaval. ¿Quién dijo no? ¿Quién dijo no? ¿Quién dijo no? Que los blanquitos no podemos dar la talla. ¿Quién dijo no? ¿Quién dijo no? ¿Quién dijo no? Seremos torpes con las piernas, pero sí señor. Lo que nos falta de ricura, lo llenamos con pasión. ¿Quién dijo no? 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 ¿Quién dice no? ¿Quién dice no?